Cuatro Lo que estaba sucediendo Si era de día o de noche ¿Con quién estabas? Cinco Estaba con mi papá y mi hermanito Que mi papá nos estaba enseñando a montar en bicicleta Pero tuvimos un susto Porque mi papá nos enseñaba por un plancito Pero en la esquina había una pendiente Mi hermanito cogió esa pendiente Y no frenaba a mi papá alcanzándolo Hasta que lo logró tirar al suelo Claro, porque tu papá también estaba pendiente Pero tenemos muy buenos recuerdos con mi papá De todas esas cosas Pues gósalos Recuerda esos momentos Y ahora con ese momento tan lindo de la bicicleta Ve profunda a otro momento Uno Dos Tres Otro momento Cuatro Cinco Últimamente que he estado leyendo Y todas estas cosas De estos temas Pienso Y se me vino a la mente en este momento Que nos invitaron a una piñata Cuando estábamos pequeñitos Y mi mamá Pues no tenían para comprarnos ropa Pero ella cosía Mi papá trabajaba en vicuña Y él les llevaba paños Que yo les vendía A veces pienso Si será que esos calores Mi mamá me hizo un vestido de paño Hermosísimo Yo me veía divina Pero el calor que a mí me dio En esa piñata Yo era ajuagada en sudor Y el paño como pica Sin una camiseta por dentro Claro La niña tiene toda la razón Ay No eso fue tan horrible Tenía como siete años Toda la razón tiene la niña Eso es como un baño sauna portátil Mi mamá quería que fuéramos bien Lo hizo por Pero no Yo no sé ya por qué no pensó En esa tela tan horrible Afortunadamente esa niña ya no existe Aurelio como que no existe Soy yo No, no eres tú Aurelio que sí Que no Este cabello que estoy jalando acá Es el de esa niña de siete años Cualquier peluquero determina que no Esas muelas grandotas que hay en tu bocota Son los dientes de la niña de siete años No Cualquier odontólogo dice que no Este esqueleto grande Estos huesos talla 57 Es el esqueleto de esa niña de siete No Cualquier antropólogo Paleontólogo Explorador de ciencias antiguas Determina que no No es Y si no es el esqueleto Tampoco es este forro de piel Que estoy pellizcando Porque este es un forro de piel Talla 57 El de la niña era un forrito Talla 7 No es Aurelio entonces la sangre Tampoco La niña tenía Cuatro litros de sangre Corriendo por sus venas Tú tienes siete No es Aurelio entonces ¿Qué quedó de la niña? El recuerdo nada más Ya estas células No son las de las niñas Ni estas uñas Son las de la niña Nada Que la niña sintió mucho calor Sí, porque la vamos a negar Si es cierto Estaba en un baño sauna Portátil Y con picazón incluida Pero ni la niña Ni ese vestidito Existen Aurelio entonces Ya puedo tirarse a la basura Hace rato Yo he tirado Se recuerda a la basura ¿O usted lo necesita para algo? No Para nada Tírese a la basura de una vez Está tan viejo Que hasta hongos debe tener Barra todo eso con una escoba Y ahora en ese espacio Que quedó libre Coloca algo bonito Algo que te guste Algo que te guste Un arco iris Profunda A otro momento Eso Era de noche Mi papá llegaba de trabajo Y llegaban las primas mayores mías Y se agarraban en esa cocina A echar chistes verdes A hablar bobadas Y a nosotros Nos hacían salir Cállense para allá Por contar chistes Ahí Me daba rabia Con mi papá Que nos sacaran Quiero hablar con él Permítela a Pedro Que se exprese A través de tu mente Voy a contar de una tres Y cambias Y te voy a mostrar Cómo es la comunicación Con Pedro Será espiritual Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas Con la mente Cómo te llamas Cuántos años tienes Dónde naciste Ahora si te pregunto Y me respondes Con la boca A tu mente Llegaron las respuestas Sí Perfecto Así es como Pedro Te va a responder Saluda Hola papi Hola papi Se queda mirándome Como me vas a hacer Un reclamo Pues veo que sí Hácelo de una vez Aprovecha que ahí lo tienes Y está pendiente De lo que le vas a decir Porque esa reclamo Lo va a hacer la niña Desde lo profundo Del alma Y con toda razón Papi ¿Usted por qué nos hacía salir Cuando iban a Contar chistes Verdes? Que fueran verdes Allí contaban Las verdes Y las armaduras Que él no quería Que oyéramos Palabras Ni Vulgaridades Pedro Te voy a hacer Dos preguntas ¿Tu hija Estela Es fea O es linda? Hermosísima Entonces como penitencia Dígaselo ¿Es inteligente O tonta? Muy inteligente Pues bien Dígaselo también Y como penitencia Por hacer salir a la niña Un abrazo Anda Abraza a tu niña ¿Qué otra cosa Le quieres decir A tu hija linda Inteligente? Yo le quiero preguntar Algo a mi papá Pregúntale Una vez Ya cuando estaba Como de ochenta y pico De años Le dije Que hiciéramos Un trato Que el que se muriera Primero Del cuerpo físico Le dijera Al otro Como era el más allá No me lo ha cumplido Pedro Cumple el compromiso Me dice que Para que mi hijita Espere que usted viva Ese momento Todo tranquilo Pedro Tu hija Vino aquí Porque tiene dolor En el cuerpo Fibromialgia ¿Tú estás en la luz? Sí Entonces pide permiso A la luz Y le haces Una introspección Una visualización Interior A Estelita Encuentra Que estaba causando Los dolores Y si la luz Se autoriza Sánaselos Aplícale el bálsamo Mágico sanador Por todas partes Que quede bien Embalsameada Es muy ansiosa Ella es muy ansiosa Entonces comienza Por ahí Pedro Encuentra Que estaba causando La ansiedad LENP LENP LL LL ¿Cómo eres? ¿Cómo eres la herencia de la abuela y de la mamá? Pues si a mí me llama el notario y me dice, vea, aquí hay una herencia que le dejó su abuelo y yo veo una fortuna, dólar y joya, le digo, listo notario, ¿dónde le firmo? Pero si yo llego allá y veo cosas que me van a afectar, digo, señor notario, qué pena, pero viéndolo bien, como que no soy ese que usted dice, yo no le voy a firmar nada y no recibo. Entonces pregunta a Estela, ¿recibes esa herencia? No. Entonces recházala, dile al notario que no vas a firmar, que eso a ti no te interesa. Exacto, no me interesa para nada. Para nada, fuera con eso. Ahora donde estaba la herencia, coloca algo lindo, bonito, feliz, positivo. Puedes poner, donde están los tulipanes, tulipanes de otro color y vas mezclando para que observes como queda bonito eso. Sí. Eso queda espectacular. Divino. Entonces ahora con algo tan divino, déjame otra vez con tu papá. Pedro, ¿qué más estaba causando los dolores o la ansiedad en tu hija? No, no sabe. Pedro, ¿por ahí está la abuela? Cualquiera de las abuelas, pásala, que le quiero preguntar. La mamá de mi papá, Judí. Listo. Mamamita Judí. ¿Abuela o en este caso bisabuela? No, abuela. Listo, abuela. Te necesitamos. Ustedes, las abuelas, saben cantidad de medicina natural, remedios caseros. ¿Qué estaba causando los dolores en tu nieta? Dio. ¿Qué está? Dio. Ustedes, las abuelas, son las abuelas, son las abuelas. No No sabes Entonces te hago las mismas dos preguntas que le hice a Pedro ¿Tu nieta es fea o linda? Linda Dígaselo Inteligente o tonta Inteligente Dígaselo Bueno abuela, antes de despedirnos ¿Queréis decir algo más a tu nieta? La quiero mucho La disfruté solo seis años Pero la quería mucho Como a todos mis nietos Que siga adelante Que va muy bien Abuela, ¿quién más está contigo ahí en la luz? No Se me viene a la mente la otra abuela Listo, pásala Abuela, bienvenida Llegas quedando Por lo tanto Debes responder dos preguntas ¿Tu nieta es fea o linda? Linda ¿Inteligente o tonta? Inteligente Listo abuela Ahora va la otra pregunta Para esa nieta linda e inteligente que tienes Necesitamos encontrar ¿Qué le estaba causando dolor en el cuerpo? ¿Qué estaba somatizando tu nieta linda Inteligente? Porque es una somatización abuela Porque ¿Cómo va a ser una coincidencia Tan espectacular Que le duele al mismo tiempo aquí Que le duele al mismo tiempo aquí Que le duele al mismo tiempo aquí O aquí Sabiendo que ese cuerpo es tan inmenso Millones y millones de células Órganos diversos Y que todo se confabuló al mismo tiempo Para doler Eso quiere decir, abuela Que el dolor no es orgánico Está aquí En el computador En la unidad central de proceso Entonces, abuela Necesitamos encontrar eso ¿Qué fue lo que pasó? ¿Será porque la mamá no la pudo alimentar? Es una razón Es una razón Abuela, ¿y por qué no la pudo alimentar? No tenía leche No No le duró No, no, no No le duró la leche Y fuera de eso A ella le caían mal Todas las leches Entonces, abuela Empecemos por ahí Encontremos primero Por qué a la bebé Le caían mal las leches Hasta que la otra abuela Jodí Le dijo una vez A la mamá No ensayen más leche No gasten más plata Delendemosle leche de litro Y fue la única Leche de litro Listo Pero abuela Necesitamos encontrar el origen La causa ¿Qué fue lo que pasó? Que la niña La bebecita Rechazaba la leche Porque era una bebé ¿Qué escuchó la bebé? ¿Qué oyó decir? ¿O qué dijo la mamá En cierto momento? De su leche Algo pasó, abuela Necesitamos encontrarlo No, hasta allá Si no sé Yo creo que es tan alérgica Es por esa falta De leche materna Pero tampoco se sabe Porque esa alergia La empezó Fue como en la adolescencia Ajá A esos perros Ajá Pues algo sucedió también Con la niña y un perro Necesitamos encontrar ¿Qué le pasó? Si un perro la mordió Si un perro la asustó Si un perro la persiguió A lo mejor cuando estaba Aprendiendo a montar En bicicleta Un perrito Se fue detrás Abuela Repasa todas las neuronas De tu nieta Todos esos momentos De recuerdo electroquímico Y bioquímico Que están allí Y encuentra Qué relación hay Entre algún miedo De la niña Un perro La bicicleta Una caída Busca por todas Esas neuronas Abuela Es que ella ya ha tratado De pensar mucho en eso Ella tuvo una cocker Spaniel Listo Y un pincher Cuando estaban Jovencitos Ella dormía Con la cocker Listo Y era la adoración Listo Un primo Que vivía con ellos Llevó esa cocker A la casa Era una hermosura Pero una hermosura Una vez Estaban parados En la puerta Ella y el primo Y la perrita Se movió Como si fuera A salir a la calle Y el primo Le fue a pegar Una patada Y ella Se le tiró Como una fiera Que no le fuera A tocar Esa La perrita Y el primo Le dejó de hablar Un tiempo Ahí ya tenemos Un episodio Pero ella Ya ha buscado Eso por Descodificación Estuvo en Unas terapias Le hicieron Escribir En una hoja Perro 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 Por todas Partes Que botar Esa hoja Que no sé qué Entonces no se sabe Si ese es el episodio Porque no Ni cosquilla Le hizo La perrita También le sacaron La matriz Fue también Muy duro Cuando estaba Botando esa materia Después cuando la operaron Ella la cuidó Mucho Ah no abuela Ahí tenemos Sus episodios Pero Traumáticos Pero por qué No se alivia Porque no hemos Cerrado ese ciclo Abuela Está abierto Abuela Vamos a buscar En el pasado De tu nieta Vidas anteriores Alguna que haya tenido Relación con los perros Se me ocurre Que puede ser en Egipto Que había buena relación Con perros y gatos Encuentra Si en alguna vida pasada Tu nieta Vivió por esos lados De Egipto Si Listo abuela Bingo Haz un recorrido Por toda esa vida Abuela Con tu nieta Y van contando Todo eso tan bonito Para que quede grabado Porque ese va a ser Un recuerdo Muy lindo Para Estela Todos Todos los detalles Que más puedas Como era esa vida Que le tocaba hacer allí ¿Cómo era la relación Con los perros Y los gatos? Era un hombre Era un hombre Muy alto Delgado Que le tocaba hacer allí 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 Trabajaba en un campo de trigo. Trabajaba en un campo de trigo. Trabajaba en un campo de trigo, cortar el trigo y formar, amarrar trigo. Cortaba y amarraba espigas de trigo. Exacto, y lo llevaban a un depósito. ¿Era casado o soltero? Era casado. ¿Tenía familia? Dos hijos. Abuela, tengo una curiosidad. Observa si alguno de sus dos hijos acompaña en la vida actual a Estela. Ah, sí. No, los hijos no. El jefe. El jefe acompaña en la vida actual a Estela. ¿Y qué es con ella en la vida actual? Mi hijo Sebastián. Es Sebastián. El jefe en esa vida es el hijo en la actual. Listo abuela, resolví una incógnita que yo tenía. Y la salud de este hombre era buena. Sí, muy buena. Está muy fuerte. Perfecto. ¿Alguna vez en esa vida tuviste algún contacto con la familia real? Sí. O por lo menos que los hayas visto de lejos, porque si tú eras recolector de trigo, supuestamente, pues no creo que te dejen entrar al palacio, pero por lo menos en alguna ceremonia. Sí, pero muy lejos, muy lejos. Eso me imaginé, ¿eh? Allí donde tú vivías había alguna pirámide cerca. Sí, veía una. Pero muy a lo lejos. Muy a lo lejos. Y me supongo que igual, que te van a dejar entrar a una pirámide. No, nunca entré. Entonces vamos al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo muere el cuerpo de un recolector de trigo. Quiero ver ese trigo, esas espigas que causaron en tu cuerpo. Ese trabajo pesado, duro, todo ese polvito de las espigas del trigo. Mucho dolor de espalda. Y al morir, ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? Sí. Ahora que ya te desprendiste ese cuerpo, te hago una pregunta. Observa si hay alguna vinculación entre ese dolor de espalda, ese trabajo pesado allí con el trigo y alguno de los dolores de Estela en la vida actual. Sí, los espalda. ¿Listo? Entonces cierre ese ciclo, retíraselos. Ya, ya no está cargando espiga en la vida actual. Ya el trigo, sí, tiene relación con él, pero ya de una manera muy distinta. Entonces retírale esos espalmos. Aplícale un ingüento egipcio de alto poder. ¿Listo? Sí. Ahora quiero saber cómo era tu relación allí en Egipto con los perros y los gatos. Porque entiendo que ustedes, los egipcios, le tenían mucho respeto a estos animales. No veo gatos, pero un perrito blanco sí tenía. Observa si a ese perrito blanco le sucedió algo. Lo mató un camello, quedó en las patas de un camello. Un camello lo atropelló y lo mató. Sí, lo pisó. ¿Perdonas a ese camello que inconscientemente metió las patas? Sí. Perdónalo. Ahora desde esa dimensión de luz en la que estás, ¿qué consejo le envías a Estela en la vida actual? Que siga abriendo la mente, que va por muy buen camino. Listo. Que utilices la cabeza. Listo. ¿En esa vida en Egipto cómo te llamabas? ¿En esa vida en Egipto? Ay, no. Es que Judas. No. ¿Y por qué no? ¿Qué problema hay? ¿Acaso no fue el nombre de uno de los apóstoles que mucho tiempo después escogería Jesús? Sí. Bueno. Ahora viaja profundo a tus otras vidas y encuentra otra también relacionada con perros. Mira. Es un esquimal, un perro O siberiano En Rusia Tenía varios perros Me imagino que los utilizas para el trineo Si ¿Eres feliz? Como una vida monótona Una vida monótona ¿Con quién vives? Una viejita, es como mi mamá Vivo con mi mamá Que está vieja O sea que tienes que ver por ella Sí Y esos perros se me ahogan Los perros se me ahogan ¿Se rompió el hielo? Sí Yo me salvé Se rompió el hielo y yo me salvé Lograste superar ese dolor por la pérdida de los perros Quedé como muy amargado después de eso Quedé muy amargado Muy triste Muy triste Muy triste Con razón Con razón Ya entiendo algo Con razón En la vida actual Ya no quería saber más de perros Esos se te ahogan El camello te mata el otro Luego la niña Su primito le quiere dar una patada al perro Luego le tienen que sacar eso a la perrita Con razón Pero no siempre tiene que ser así No siempre tienes que perder tus perros Algo estabas aprendiendo con eso El desapego de los perros Pero que sea un desapego con amor Tranquilo No un desapego con alergia Porque el desapego con alergia Ya es un rechazo que es distinto Y todos esos perritos se manejaron muy bien contigo No, yo quiero mucho los perros Los animales Entonces Ve al final de esa vida En que eras esquimal Quiero saber que terminó Que pasó ¿Cómo mueres ahí? Viejo Muero viejo Solo Y ahí mismo empecé a ver una luz Morada Y la estoy viendo Pues vete a la luz Ya no necesitas estar más ahí Vete, sube Tranquilo Ahora sí Desde esa luz Desde esa dimensión ¿Qué consejo le envías a Estela? Que no se quede sola Que no viva sola Aunque ella no lo hace Pero a veces Pero a veces tiene tendencias a querer estar sola Vea, ya el tiempo de soledad Lo vivió de soledad lo vivió de sobre en Siberia Sí ¿Para qué más? Sí, sí El tiempo de soledad lo vivió de sobre en Egipto Trabajando en el cultivo de trigo Entonces que se dé unas vacaciones Y viva una vida acompañada Entonces prográmala Acompañada Ahora pide permiso a la luz Para aplicarle el bálsamo mágico sanador De alergia A Estela Y se lo aplicas Que quede bien sana de eso Aplícale ese bálsamo en los ojos En la nariz En las papilas olfativas En el interior de los pulmones Por todas partes Por el epidermis Todo lo que tenga contacto con un perro Aplícale el bálsamo Por todas las células Hoy es un pueblo que llegaron los ricos Y en el interior A la mano de los pulmones Y en el interior Y en el interior Hoy es un pueblo que llegaron los pulmones Manten en el cantor Llegaron los amales antes de mí Y a cuatro mil pesos Desayuné y acercé en el rico Y en el saurón Como tamar con la tierra Tamar con la abeneña Hoy es un pueblo que llegaron los amales Y el pueblo de la vida Proye Y encuentro Los pulmones Y el pueblo de la vida Y el pueblo de la vida larda Y el pueblo de la vida De una manera Y el pueblo de la vida Llegaron los pulmones ¿Listo? Barramelo Barramos todo Que no quede nada de toda esa basura Ay, sí Observa si ya vino para volver a barrer Sí Ahora en ese espacio que quedó barrido, que quedó limpio Coloca cosas lindas Puedes poner, por ejemplo, un perro caliente Ah, sí Puedes poner, por ejemplo, una hamburguesa Ajá Puedes colocar un arco iris Puedes poner su vida de niña a un árbol Sí Puedes colocar aprendiendo a montar en bicicleta Ajá ¿Cómo quedó? Espectacular ¿No? ¿Espectacular? Entonces ahora con otro espectacular tan bonito Sigue buscando ver ¿Qué otro dolor encuentras en el cuerpo Para que lo retiremos? Rodillas Pues vamos al origen, la causa Tu mente profunda Tu supraconciencia lo sabe Encuentra ese momento en la vida actual O una vida anterior en la que se originó Despacitos ¿Ehe una música para que lo esté ¿Ya estás ahí? Sí ¿Qué está sucediendo? Estoy en una silla de ruedas ¿Ayeres hombre o mujer? Hombre también Todas hombre Como en el campo Pero cerquita un pueblo Es como un bobo Como que nací así Nací así O torcido en esa silla de ruedas Torcido en esa silla de ruedas Gordito Vivo con mi papá y mi mamá Campesinos Viven cerca de un río divino Cristalino Tienen muchas flores ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? Me dicen Petro Ahora Petro Avanza hasta el final de esa vida Y observa cómo muere tu cuerpo Hay un infarto Estaba así como en el corredorcito de la casa en esa silla Y hay que dormir Me supongo que vas a la luz Sí Bien Desde la luz ¿Qué le quieres decir a Estela en la vida actual? Saque ese dolor que no es de ella Eso que acabas de decir es muy buena noticia Sácalo, ese dolor no es tuyo Entonces Petro Era también el de los talones Eso, entonces también retírales Maravilloso Así como Jesús encargó a Pedro De algunas cosas Yo a ti Pedro Te encargo de otras Retira ya todos esos dolores De Estela Dolores que se van Bellos dolores viajeros Ahí sí Tú retiraselos Estela Ayúdale a Petro a barrer Retira todos esos dolores Que queden bien barridas Mientras ustedes barren Yo tomo café Barra por todas partes No dejen ninguno Otro de Estela ¿Quiere dejar alguno de recuerdo? No Recuerdo Recuerdo Requiere todo eso Todo Total Out Fuera Tiene un montón de recuerdo ¿Y tú? Tiene un montón de recuerdo Tiene un montón de recuerdo ¿Listo? Sí Ahora donde estaban los dolores Aplica el bálsamo mágico refrescante Por todas partes Ese bálsamo tiene una acción refrescante Como una brisa de menta por todo el cuerpo Que refresca Y vamos al punto siguiente Tenía dolor en las relaciones sexuales ¿Cuál fue el motivo inisual? La causa primera Porque ya eso fue sanado El retiro de la matriz ¿Listo? ¿Entonces ya se quedó corregido? Sí Punto siguiente Era hipertensa ¿Otra herencia que no voy a recibir? Entonces no la recibas Dile que esa herencia no te interesa No firmes Ese formulario que te están dando Como constancia de que la recibiste Sí Y vamos al punto siguiente Me molestaba el calor ¿Cuál era la causa? ¿En qué vida se originó? Veo una casa que se está incendiada Está en medio de un incendio Veo una casa en medio de un incendio Yo era morenita Con dos niñitas ¿Mueres allí? Sí Con las niñas ¿Qué más? Bueno, ya esa vida pasó Ya eso terminó Cierra ese ciclo Ay, sí Tampoco lo me dijo No lo mires más Cierralo ya Ya esa vida terminó Y desconecta la impresión Que te dio esa vida Del cuerpo en la vida actual de Estela Desconecta la sensación Desconecta el calor Fuera Libéralo Aplícale ese bálsamo mágico refrescante Como una menta refrescante Recuerda esa vida en Siberia Y vuelve a sentir ese frío agradable por todo el cuerpo ¿Listo? Pues vamos al punto siguiente Era muy ansiosa ¿Qué estaba causando eso? 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 Una crisis que tuvimos Tuvimos señal de que ya no tenemos Que ya pasó El matrimonio muy horrible Estábamos en Bogotá Mi esposo formó una sociedad que se quebró de pinturas Nos vinimos para Medellín Con los niños pequeñitos a arrancar de cero De cero no Arrancaron ya desde el nivel que les dio la experiencia El conocimiento Ustedes pensaron que ese negocio de pinturas Pintaba bien Y ya se dieron cuenta de que no pintó bien Entonces ya tienen experiencia Ya no arrancan de cero Entonces cierra ya ese capítulo Cierra de una vez Para que no van a tener más tiempo abierto Retira esa ansiedad de una vez Barra eso Listo ¿Hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar? No Todo está listo Listo, listo para disfrutar Esos 33 años de vida que te faltan Que van a ser los 33 más felices Entonces ubícate en ese paisaje de casa que te gusta Mientras lo disfrutas La sala, la cocina, el comedor, las alcobas Yo voy a contar desde uno hasta cinco Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente de tu cuerpo Abre tus ojos muy feliz Muy caseramente al llegar a cinco Uno Te sientes ligera Te sientes liviana Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Olvida todo lo que debas olvidar Para el bien de esa vida nueva que hoy comienzas Cuatro Preparada que va a despertar La más feliz de todas las contentas Cinco Despierta Tan en película Yo le decía todo lo que me venía a la mente Claro, como me va a decir lo que le viene a las rodillas Exacto No analice ni nada Se me venía de pensamiento Así es como es Y todo es a través de la mente Porque es el único órgano que usted tiene para Tener pensamientos, emociones, sentimientos Sí No es el riñón, no es el hígado Es la mente Bueno, la pregunta que le hago a todas las mentales ¿Y usted sabe cuál es? ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Digitalmente Me cubre Esto la cubrimos digitalmente No te muevas Buenos días Estamos en la ciudad de Medellín, Colombia Compartiendo con ustedes Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición En nuestros sitios En nuestros sitios www.aureliomejia.com Y en Youtube En hipnosis y sanaciones Aprovecho para invitarlos a los cursos que vamos a hacer en este año 2020 De hipnosis introspectiva En las siguientes ciudades Bogotá Del 20 al 27 de enero Las Vegas, Estados Unidos De 24 de febrero al 6 de marzo España, Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador De julio 10 al 19 Montreal, Canadá Agosto 9 al 19 Y en Ciudad de México En la Cámara de Comercio Octubre 13 al 23 Si no alcanzaron a tomar notas No se preocupen Que acá abajo Al hacer clic En la información del video Aparecen el programa Las personas de contacto Llamen ya Para que no se queden sin cupo Los que quieren aprender Estas técnicas Entonces me despido hoy Desde Medellín Mañana y al de otro lugar del mundo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!